Y es que ante el aumento de caudales en quebradas y ríos, se encienden las alertas en los organismos de socorro de la provincia de Guanentá. Ante las constantes lluvias en zonas altas de los afluentes hídricos, integrantes del Comité de Gestión del Riesgo adoptan medidas para evitar emergencias por crecientes súbitas. El aumento del caudal de quebradas en Pinchote, Páramo, Barichara, Charalá, entre otros municipios de la provincia de Guanentá y ríos como Chicamocha y Fonse, han generado alerta en las autoridades y organismos de socorro por posibles crecidas súbitas. Por ello, los Comités de Gestión del Riesgo han adoptado medidas que conlleven a la prevención de cualquier eventualidad. El día de anoche, los señores comandantes de Estación de Jordán y Estación Cepitá me manifestaron que tuvieron que activar el plan de emergencias, teniendo en cuenta que tenía una información de que venía el río con bastante fuerza, igualmente con una creciente. Gracias a Dios, se activó el plan de emergencia con la comunidad, con la Administración Municipal, Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos de estos municipios, y se logró evitar una tragedia. En vías secundarias y terciarias de municipios como Pinchote, Barichara y Charalá, ha sido necesaria la restricción de la movilidad debido al desbordamiento de quebradas y el deslizamiento de montañas, lo cual ha traído riesgo para las comunidades. Algunos derrumbes que se han presentado, como entre la vía Barichara-Sanjil, Sanjil-El Páramo, Sanjil-Charalá, igualmente aquí lo que es Pinchote, también tenemos algunas actividades en materia de riesgo ecológico y ambiental. La Policía Nacional está acompañando a todos los comités de riesgo, en asesoría, le repito, en lo que tiene que ver en materia de seguridad, en materia de acercamiento a la comunidad y en colaboración a cualquier situación que se pueda presentar para evitar tragedias humanas, igualmente en algunas infraestructuras que se puedan presentar. Por el momento no se han presentado personas lesionadas o víctimas fatales en la provincia de Guanentá a raíz de las fuertes lluvias. Por ello, la importancia de acatar las recomendaciones y medidas que establezcan las autoridades ante la continuidad de las lluvias por los próximos días.